Estamos de regreso prácticamente en la parte final de esta quinta gala de Cantando por un Sueño. Recibimos en este escenario a nuestro último equipo de soñadores de esta noche, al trío Chiricano. Ellos son Marielis, Brambri y Manuel. Ok, estamos bien oyenteros. ¿Y la parada así de la chilindrina? ¿También parte de los ochenta? No sé, hoy me estoy educando. No sé, no sé ni quién es la chilindrina. Me estoy culturizando porque yo nací. ¿No conoces la chilindrina? No, 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 estoy hablando del tiempo de los ochenta, pero yo nací en el noventa y tres. Ella no estaba ni en embrión, no estaba presente. La puse en Google, la revisa todo eso. Yo tampoco, sí, sí. Ninguno de ellos. No quiero hablar con ustedes acerca de este tema. Vamos a pedir el video de cómo fue la semana de preparación. Adelante. Date un giro refrescante con té frío Bonlac. Ahora con nuevo empaque y tapa abre fácil. Quitarte la sed nunca fue tan natural. Y este Bonlac, calidad que da gusto. Brambri la votó. Tengo pena. Brambri, la verdad me sorprendió mucho porque al inicio lo pudieron notar en los primeros programas. Inseguridades, no miraba las cámaras, salía que quería, no había entrado a la presentación y ya quería irse. Entonces en esta presentación creo que ya salió de ese cascarón que estaba. No me comía el cuento de que estaba arriba cantando, estaba nerviosa, no expresaba lo que estaba cantando, se me olvidó la canción y lo que estaba haciendo es todo desordenado. Yo necesito que ella explote, que ella explote en el escenario, que ella cuando se trepa al escenario sienta esa seguridad de que ese es su hogar, que esa es su casa, donde ella puede estar tranquila y feliz haciendo lo que más le gusta que es cantar. Todo se logró con base de esfuerzo y mucha entrega y sobre todo le doy a agradecer mucho a Brambri y a Manuel que se encargaron de que todo el show estuviera bastante bueno. Así que vamos a seguir trabajando durísimo con ellos para mejorar otras cosas que también sé que la gente está esperando mucho más de la voz de Brambri, está esperando mucho más de la actitud de Marielis y se lo vamos a brindar al público. Y nos toca una canción que yo recuerdo, más o menos recuerdo, realmente no la recuerdo completamente, que es de Franco, otros la conocen por Emanuel y la canción se llama Toda la vida. Y nos toca una canción que yo recuerdo, más o menos recuerdo, más o menos recuerdo. Toda la vida. Toda la vida. Abriendo puertas escondidas Abriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar más aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para cuidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tu sentido Como un mundo enamorado Desanejado Aburrido Que se conforma Toda la vida ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Han logrado que el jurado nuevamente se ponga de pie! ¡Oh! ¡Manuelito! ¿Tú estás seguro que tú quieres hacer ese movimiento nuevo así con Gaby? ¡Ajá! Oye, la verdad es que Bueno, toda la vida Para que ustedes hablen No mentira, no tenemos toda la vida Arrancamos contigo Lilo ¡Qué bueno! Muy bien, la verdad Me asusté un poco cuando tú venías para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? Tranquilo Es lo que pasa No, 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 no No pueden dejar que los muchachos vengan a hablar de besitos No, 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 no Esto tiene una barrera invisible Yo tengo miedo Que no, que hagan todo lo que tienen que hacer Sí, que hagan, pero que no vengan para acá ¿Por qué? Hágalo para allá, Manu Hágalo Muy bien, los felicito Celoso ¿Estás celoso, Lilo? Muy bien A ver, Josie Chicos, me encantó ¡Oh! Súper bien Yo pienso que más que estar mal Marielis Lo que tienes que hacer es Controlar tus emociones Y ahorita controlaste O sea, cuando me emociono, me emociono Cuando me pongo bravo, me pongo bravo Me meneo, me meneo O sea, ahora sí, pretty ¿Ok? Súper Muy bien, que se agachó Y tú tuviste que se agachó un momento Oye, sí Muy bien León de Bordania ¿Tienes una cara? Es entrega Exactamente eso En todo sentido O sea, Manuel Lógicamente O sea, yo no conocía a Manuel de nada O sea, no lo conozco de nada Y sé que eres Me han dicho que es tremendo Tremendo artista Brutal 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 O sea, el manejo del escenario y tal O sea, que no De eso no voy a hablar Pero Marielis O sea, tienes Tienes una compenetración Es perfecto ¿Sabes? Es perfecto O sea, está funcionando Muchas cosas empiezan A funcionar Y tengo que decir Que esta noche para mí son favoritos Yo creo que ya me viene gustando Cada vez más Cada vez más Y me están haciendo favoritos a mí Bueno Estoy en desacuerdo con Josie En el sentido de que Me gusta que te entregaste De esa manera Me fascina De arriba Y poquito a poco Has venido Explotando y saliendo Y dominando el escenario Y me fascinó De ti no tengo que decir nada Porque eres Es excepcionalmente Maravilloso Un dominio del escenario único Gracias por el show Me divertió muchísimo Muy buenos comentarios Exactamente Gracias por el show Marielis intentó hacer lo mismo Que hizo Manuel con Gaby Pero tu cara Leo La asustó No No es No es tanto eso No, no, no Brutal Reculo, reculo Pero bueno Estamos listos Entonces para ver El puntaje de nuestro jurado Chicos Estamos listos Estamos listos Puntaje jurado Ya Chance Oh Casi 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 Perfecto Por el puntaje de esto Chicos Oye la verdad que Felicidades Gracias Gracias